Lo prohibido y lo invisible se entremezclan y aglutinan en el crisol de la vida. Pedro Javier Martín Galeano nos presenta una emotiva trama policial protagonizada en el municipio de Costa Blanca. Un teleobjetivo fotografía a dos amantes en la playa. ¿Por qué hay un borrón en el cuadro? Y sobre todo, ¿qué ha sido de la mujer desaparecida? Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com